Ok, entonces ya una vez conectado el iPad con el tablero, el tablero es Bluetooth, puedes conectar hasta dos aparatos, ya sea una bocina y el iPad, o lo puedes conectar si tienes la conexión del audio acá con la bocina. Como yo ahorita no tengo una bocina Bluetooth disponible, voy a usar la mía con conexión. Ok, si pueden ver está el modo fiesta, que es como para competir entre dos personas o cuatro o cinco con puntos. Y está el freestyle, que es nada más estar mezclando. Entonces tienes las tarjetas, cada tarjeta trae una canción. Y aquí abajo viene el instrumento que vas a tocar de esa canción. Tienes voz, guitarra, batería, teclado y otros instrumentos. Y esto significa el tipo de música. Las tarjetas traen un chip y el chip hace que funcione esa canción. Y poco a poquito vas agregando instrumentos, por ejemplo, el beat de Ricky Martin, ¿no? Entonces ponemos freestyle y empieza. Y ponemos esta canción, la letra, ponemos la letra de esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!